Bebecita dime que paso si cometí un error Yo es que no puedo vivir sin tu calor Y ya no quiero ser el mismo que era yo Vale yo lo tengo ahorita en la Beverly Hills con la Harper Baby no me importa cuanto cuesta Bebecita que paso que ya se me olvidaron Las cosas que pasamos pero yo me hace raro Es que yo sentí, no se que pasaría Las estrellas las copas en el día Bueno eso está bien ustedes nos van a hacer